Asociación Peruana de Agentes Marítimos Apoyo y liderazgo en el sector marítimo portuario Desde su fundación el 12 de octubre de 1983, la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, APAM, ha sido un pilar esencial en el desarrollo y la promoción de la actividad marítima y portuaria del Perú. Con más de cuatro décadas de experiencia, la APAM se ha consolidado como una voz influyente en el ámbito marítimo y portuario, respaldando los intereses de sus asociados y contribuyendo al crecimiento sostenible del sector. La misión de la APAM es clara, promover la excelencia en la gestión marítima portuaria y defender los intereses de sus asociados. Para alcanzar estos objetivos, la Asociación trabaja en estrecha colaboración con autoridades gubernamentales y organismos internacionales como Cianam y FONASBA y otros actores relevantes del sector, asegurando un respaldo efectivo a sus asociados en todas las áreas de su actividad. La Asociación aboga por políticas y regulaciones que impulsen el crecimiento del comercio marítimo y la competitividad de los puertos peruanos. Garantizando estándares de seguridad y calidad en las operaciones portuarias La APAM ofrece un sólido respaldo a sus asociados, proporcionándoles asesoramiento experto y apoyo en la resolución de problemas. Además, la asociación promueve la colaboración entre sus miembros, contribuyendo así al crecimiento y fortalecimiento de sus empresas. En resumen, la Asociación peruana de agentes marítimos es un aliado indispensable para quienes operan en la actividad marítima y portuaria del Perú. Con su compromiso con la excelencia y el respaldo efectivo a sus asociados, la APAM continúa siendo un actor clave en la construcción de un futuro próspero y competitivo para el sector. APAM, impulsando la competitividad del sector marítimo portuario con respaldo y excelencia para nuestros asociados.